Yeren Rock Yeren Rock señores A mi me gustan mucho Desde que estaba chiquito Desde que estaba chiquito me gustan mucho Los presentamos Ya están listos, ya ha finado la batería Señor Con ustedes Alejandro Fernández Un aplauso por favor Gran, gran banda Ya, ya, listos Antes que nada les quiero decir Dios los bendiga a todos, muchas gracias Gracias por verte elegir Por apoyar Black and White Que sigue la música, los dejamos con Jaguares De 1987 a 1995 Los Caifanes se lanzaron a la fama Con cuatro discos y muchos éxitos En agosto de 1995 Se despiden de la escena musical Y un año más tarde reaparecen como Jaguares Sus integrantes forman una de las bandas Más emblemáticas del rock mexicano Evolucionando en el mundo musical Desde 1979 Y ahora como Jaguares Son reconocidos y respetados En la industria musical Con un fiel conglomerado de seguidores Que al igual que Telehit Son testigos de éxitos Y premiaciones internacionales Con ustedes Con ustedes Jaguares ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando el venado baila, el indio se acerca Se extiende el cielo y se abren las puertas del subconsciente Y en ese momento empiezas a salir y a encontrarte Y empiezas a esconder todas las situaciones Que en algún momento no existen, no dejan de existir o están presentes Este es tu momento y esto es para ti Esta es tu realidad y tú la puedes cambiar ¡Gracias! Hay una forma que no es humana Que te destruye y te vuelve a construir Para que luego te vuelvas a romper Amor fue algo el de tu creencia Desequilibra la moral del Redentor No vuelve loco, no crucifica en un altar Y nada, un amor que no ha sufrido 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 Y me enamoré de más sufrida ¡Gracias! Las montañas protegen ese curso que no conoces de más Cuando la sangre galopa es imposible mirar atrás Como una flecha cruzando el desafío de tus temores y temas Cuando la sangre galopa el aire está abierto a la inmensidad Y te miras por dentro Y miras del universo ¡Gracias! 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 ¡Geological oats y glan! ¡Gracias! 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 ¡Que Dios los bendiga raza! ¡Otra! 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 ¡Saúl Hernández! ¡Nos echamos otra con Jaguares! ¿Qué, Saúl? ¿Totra? ¿Pues qué? ¿Entonces qué? ¿Cómo ha sido? ¿A todas, no? ¡Otra! ¿Quién está más alto? ¡Otra! ¡El escenario de ustedes! ¡De Jaguares! ¡Con ustedes, Jaguares! ¡Otra! 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Mil recuerdos de una galaxia, extraña está tu sonrisa, se quedaron lejos en una esfera bajo la tierra. Los demonios siguen corretando a los ancianos. El campo sigue inundado y nadie dice nada, por salvar a los cielos. Una mujer llorando, se hará descubrir sus secretos. Dime, jaguar, cómo llenar hasta el final. Dime, jaguar, cómo mirar a la oscuridad. 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 Mira, jaguar, mis manos ya no las puedes leer. Dime, jaguar, cómo mirar a la oscuridad. 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 ¡Sí! A la raza la que pide, muchas gracias. ¡Sí! Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un gritar Y olvidarme de esa imagen tuya ¡Sí! 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 Hay veces que no dejo de suerte La caricia hasta que no pueda Hay veces que quisiera ahogarte en un gritar La caricia hasta que no pueda 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 La caricia hasta que no fuera La caricia hasta que no pueda ¡Gracias! ¡Ellos son jaguares! ¡Gracias! Ahorita, ahorita les saludas el camerino ¡Saúl! ¡Te admiro mucho! ¡Buenas noches! ¿Qué horas son? ¿Sabes qué horas son? Son Cuarto para las nueve ¿Todavía? No entiendo aquí mucho A que nos esperemos ¡Vuelta! ¡Que alarguemos! ¡Una vuelta de Mónica! Que... Que vayamos a un corte Que vamos a un corte Y en un momento regresamos ¿Era eso? ¡Telehit es un aniversario! ¡No se vayan! Fobia y maldita vecindad En el concierto de los 10 años de Telehit Telehit, 10 años La evolución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!